¡Maruender! Paco Maruenda defiende a Monedero. No le quiero perjudicar, ¿no? Pero es una persona honrada. Me parece una persona honrada, me genera polémica en mucha gente. Twitter ha dicho, no, es que si Maruenda dice que Monedero es honrado, le está perjudicando. Pues lo siento, no es mi intención. También defiende a Errejón. Y tengo que apoyar algunas de las cosas que ha dicho Inigo, aunque sorprendan a mis lectores. Él ha acabado un trabajo. Y a Pablo Iglesias. Pablo es un tipo listo y se maneja bien los medios, se va de simpaticote. Algo está pasando con Maruenda. Ahora Maruenda se hace de Podemos. La relación que tengo con Podemos creo que mejor no puede ser. Él no está Pablo Iglesias si soy su enemigo. Sin insultarlos nunca, cosa que en este país se ha hecho demasiado, ¿no? ¿Se está convirtiendo Maruenda en un filoetarra bolivariano? Yo creo que él es un idioma más divertido, así que él no es un idioma. ¿Qué es un idioma? 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 ¿Qué es un idioma?